Porque yo no valía nada Jesús, tú le compraste a precio de sangre No te importó donde estaba yo Señor, me rescataste de lo más bien Hoy voy agradecido contigo Señor Tú eres todo lo que tengo en mi vida mi Señor Nada tengo de mí mismo, todo es tuyo mi Señor Cuando pienso de dónde vengo, dónde me alcanzó tu amor Me doy cuenta cuánto me amas, lo que valgo para ti No fue oro ni fue plata, lo que pagaste es por mí Fue tu sangre derramada, al morir allá en la cruz No te importan los desprecios, ni los clavos de la cruz Tú moriste solo por amor a mí Muchas gracias Dios, por amarme así Nunca me han amado tanto, como me amas tu Señor Muchas gracias Dios, por fijarte en mí Mi vida no valía nada, tú le diste el valor Yo te doy gracias mi Señor, por todo lo que haces en mí No merecía tanto amor, siendo tan vil, tan pecador Tú lo eres todo para mí, todo lo tengo justo a ti Contigo vivo tan feliz, y todo te lo debo a ti Toda mi vida es tuya Señor, todo mi ser es tuyo Señor Oh, gracias Jesús, gracias por tu amor Tú eres todo lo que tengo, en mi vida mi Señor Nada tengo de mí mismo, todo es tuyo mi Señor Cuando pienso de dónde vengo, dónde me alcanzó tu amor Me doy cuenta cuánto me amas, lo que valgo para ti No fue oro, ni fue plata, lo que pagaste es por mí Fue tu sangre derramada, al morir allá en la cruz No te importan los desprecios, ni los clavos de la cruz Tú moriste solo por amor a mí Muchas gracias Dios, por amarme así Nunca me han amado tanto, como me amas tu Señor Muchas gracias Dios, por fijarte en mí Mi vida no vale a nada, tú le diste el valor Yo te doy gracias mi Señor, por todo lo que has hecho en mí No merecía tanto amor, siendo tan vil, tan pecador Tú lo eres todo para mí, todo lo tengo junto a ti Contigo vivo tan feliz, todo lo tengo Yo te lo debo a ti, todo lo tengo Yo te doy gracias mi Señor, por todo lo que has hecho en mí No merecía tanto amor, siendo tan vil, tan pecador Tú lo debo a ti, todo lo tengo que has hecho en mí Tú lo eres todo para mí, todo lo tengo junto a ti Tú lo debo a ti, todo lo tengo 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 Tú eres todo lo que tengo en mi vida, mi Señor Nada tengo de mí mismo, todo es tuyo, mi Señor Cuando pienso de dónde vengo, donde me alcanzó tu amor Me doy cuenta cuánto me amas, lo que valgo para ti No fue oro, ni fue plata, lo que pagaste es por mí Fue tu sangre derramada, al morir allá en la cruz No te importan los desprecios, ni los clavos de la cruz Tú moriste solo por amor a mí Muchas gracias Dios, por amarme así Nunca me han amado tanto, como me amas tu Señor Muchas gracias Dios, por fijarte en mí Mi vida no par de nada, tú le diste el valor Yo te doy gracias mi Señor, por todo lo que has hecho en mí No merecía tanto amor, siendo tan vil, tan pecador Tú lo eres todo para mí, todo lo tengo junto a ti Contigo vivo tan feliz Y todo te lo debo a ti Toda mi vida es tuya Señor Todo mi ser es tuyo Señor Oh, gracias Jesús Gracias por tu amor Tú eres todo lo que tengo en mi vida, mi Señor Nada tengo de mí mismo, todo es tuyo mi Señor Cuando pienso de dónde vengo, dónde me alcanzó tu amor Me doy cuenta cuánto me amas, lo que valgo para ti No fue oro, ni fue plata, lo que pagaste es por mí Fue tu sangre derramada, al morir allá en la cruz No te importan los desprecios, ni los clavos de la cruz Tú moriste solo por amor a mí Muchas gracias Dios Por amarme así Nunca me han amado tanto, como me amas tu Señor Muchas gracias Dios, por fijarte en mí Mi vida no vale a nada, tú le distes el valor Yo te doy gracias mi Señor Yo te doy gracias mi Señor, por todo lo que has hecho en mí No merecía tanto amor, siendo tan vil, tan pecador Tú lo eres todo para mí, todo lo tengo junto a ti Contigo vivo tan feliz Y todo te lo debo a ti Oh todo te lo debo a ti Señor Todo porque tú me lavaste a precio de sangre Oh sí Señor Levanta tu voz conmigo Yo te doy gracias mi Señor, por todo lo que has hecho en mí No merecía tanto amor, siendo tan vil, tan pecador Tú lo eres todo para mí, todo lo tengo junto a ti Contigo vivo tan feliz Contigo vivo tan feliz Y todo te lo debo a ti Diga todo te lo debo a ti Señor Todo es tuyo en mi vida Tú eres el que reina Tú eres quien gobierna Tú vives en mí Jesús Dale gloria al Rey Aleluya 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 Él es el Santo Él es el Alfa y la Omega Es el principio y el fin Él fue ayer Él es hoy Él es el mañana Y el mismo que está en medio nuestro en esta hora A Él le adoramos A Él le exaltamos A Él le damos la gloria A Él le damos el honor Porque sólo Él merece nuestra alabanza A Él le damos la gloria A Él le damos la gloria